¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo es para enseñaros mis productos acabados, ¿vale? Hay variedad de todo. Perdón, me voy a quedar sin voz. Si no es esto, si no lo vaya a ver. No hay mucho que ver, pero bueno. Y además si hay se enseña también. Eso también es verdad. Bueno, deciros que, vamos a ver. Yo voy a empezar un poquito de todo. No hay mucho maquillaje, pero un poquito de todo. Compré este producto en botella verde. Compré varias cosas en botella verde. Pero uno de ellos fue este producto, que es un gel purificante, tonificante. Yo qué sé, a mí ni fue ni fue. Huele bien, el olor bien, pero ni fue ni fue, ¿vale? Luego, esta pasta de dientes, del Deli Plus, que me ha ido muy bien. A mí me gusta, me gusta, así que se ha acabado ya. Esta colonia, que es de Bavaria, Royal, o de Colonia, tiene 750 mililitros y vale uno, bueno, me cuesta, porque me he comprado todo y vale lo mismo. Uno, no 25. Tengo que deciros que huele fenomenal. Huele muy bien, muy fresquita, para después del baño. Está hecha y es genial. Bueno, otro gel que se me ha acabado. Que es este de Flor de Loto de Laos, de Iberrocher. Bien, sí, huele bien, pero que tampoco, ni fue ni fue, no, yo qué sé. Te lava, pero ahí te, ya está, te lava, huele bien y punto, pero no, nada extraordinario. Un quita enmalte, ya se me ha acabado el quita enmalte. Bien, también se me ha acabado la loción limpiadora a piel a grasa de Deli Plus. Refresca y cierra los poros, que en otros vídeos os he dicho que parece que me la bebo. Se me ha acabado. También está a punto de acabarse la loción limpiadora, así que en el próximo será. Bien, también se me ha acabado esta máscara transparente, que yo no sé ya de quién es, porque con... Ah, no, no, sí sé de quién es, de que no voy a saber. De Vera Valenti, ¿vale? Se me ha acabado. No he comprado otra igual, porque tengo otra, una de Desen, así que la que estoy utilizando. Esta máscara de pestañas de Desen, Multi Action. Bien, no está mal. No, yo qué sé, no me llega a convencer del tos, ¿sabes? Me termina a convencer. Se ha secado muy rápido, la verdad que se ha secado demasiado rápido. Esta máscara de Jess Love, que es marroncita, marroncita, que se ha secado en un plis-plas. Hombre, por ese precio que me vamos a pedir. Pues se ha secado yo creo antes de que le eché más, casi. Bien. Mirad, esto es lo de los labios de ELF, que tengo que deciros que estoy súper encantada. Ha tenido un pequeño accidente porque ha estado en manos de mi niña y ha sufrido un poco un accidente ahí, porque sin querer le apretó ella más de más y ha salido ahí. Tengo que deciros que no veo qué número es ni nada, pero bueno, que me ha encantado. El Lusius Liquid List Tip. Encantada. En el próximo pedido haré otro. Luego, también otra máscara de pestaña de Jess Love, que tenía aquí la base y aquí la máscara. Pues no. Nada. No volvería a comprarlo nunca. ¿Vale? Ahora, también se me ha acabado esta colonia de Abond. Que... Madre mía, no me sirve el nombre. Bueno, que huele fenomenal. Me encanta. Tengo otra. He repetido porque me ha gustado muchísimo. No... Parece así... Es como un... Esto es perfume, parece. Porque colonia no es perfume. Entonces... Mmm... Se te queda el olor. No es pesado. Tampoco es eso que dices que me falta hasta el aire. No. Está muy bien, huele muy bien. Dura bastante. Así que... Me he comprado otro. Y ya por último... Por fin... Se me ha acabado la mousse de ese. Por fin... Que manía tengo con goles lotos. No huele mal. Pero bueno... Ya se me ha acabado por fin. Ha tocado... Su día. Ya ha acabado su día. Así que... Tengo otra, por supuesto. Esta me ha encantado. Y tengo otra. Así que estos son... Mis productos acabados. Número uno. Los pondré en el título. Productos acabados número uno. Por fin. Y... Tendremos la próxima entrega cuando acabe lo siguiente. Así que... Me alegro que os haya gustado. Dedito arriba. Suscribiros. Y muchos besos a todas. ¿Vale? Un besito. Chao.